Como dile, como dile el corazón Cuando uno se me engañó Pero no viene a usted Todo el día dirás Ay, ay, ay Como dile el amor A, ah, ah, ah Corazón es lleno Como dile, como dile el amor A, ah, ah, como dile el amor Que me estén en el forfilo Como en el corazón